... ... ... A ver, todo lo que es casa o sitio abandonado que no son del Estado estos son terrenos particulares ya, por lo tanto aquí el particular es el que tiene que tomar todas las precauciones del caso, ellos son dueños y ahí nadie se puede meter ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos acá como gobierno porque aquí ha ocurrido un crimen por decirlo así, ¿cierto? aquí ha ocurrido una violación en la cual las autoridades se han hecho presentes para saber en las circunstancias que esto ha ocurrido por lo tanto es la única razón de entrar a un lugar que hoy día es privado Nosotros nos contactamos con el dueño de este establecimiento y le vamos a otorgar un plazo muy corto para que comience a hacer la limpieza que corresponde nosotros esperamos que lo haga en forma voluntaria no obstante igual se va a formar